Yo creo que ese es el gran reto actualmente, un poco la defensa de nuestra labor como guionistas, el reconocimiento de nuestra labor, que se sienta que hay una autoría allá atrás, no solo desde el punto de vista económico, sino del reconocimiento unido al reconocimiento que se tiene con el director y un poco marchar a los ritmos de los tiempos. Cuando se habla de retos a futuro, pocas veces se oye hablar de seguir reivindicando la autoría moral de un trabajo. Ahora, siempre que se habla de futuro, casi es inmediata la palabra internet, las nuevas tecnologías. Yo no sé hasta qué punto eso haga más anónimo el hecho creativo, porque de alguna manera yo me he visto en situaciones donde la fiesta final de un soldado de la telenovela se le agradece a todo el mundo. Y uno piensa, oye, aquí nada de esto hubiera sido posible si yo no escribo mi programa de línea.